Preparado Cargo munición Gel activado Esto va a explotar Falta abrir alguna trampita Pongo otro cargador Drone en ruta Vaya pre-fight se ha llevado Uy No hay rotación Ole Pongo una nómada en la puerta No hay rotación en ningún lado Ni en la pared ni en la otra Tengo dron Vale y el otro está aquí metido Ah no 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 ¿Cómo se hizo el del sedas? Objetivo detectado Hola Le he roto el dron ya El sedax está en línea y funcionando Voy a ocultar Solo queda un enemigo Se han comido mi... Están en esa vuelta Defensores eliminados Victoria para los atacantes Me he hecho una polla Pero ha aportado que flipas ¿Has visto? Pero baja Pero ha aportado un montón A mí más ha aportado Sobre todo información Ya te lo digo Hostia no sé cuántos me llevan esta ronda Cuatro o cinco Cuatro creo Ahora no sabría decir Pues no sé Pero yo me encontré a tres Y a esos tres Lo he dejado tocar Y me los han quitado En esta ronda no En este y en la otra No sé si he tenido suerte Con la granada La quería meter entre la puerta Va a rebotar el marco Y justo sale el otro La verdad que he tenido suerte Aseguren las bombas Y la modificación esta Que han hecho a las maderas Sí La verdad que no Un chico de trozones Pillo el bandero Atención La posición de una bomba Está comprometida Los hostiles han encontrado Una bomba Prepárense para luchar ¿Tenéis para romper esto? No Un escopetazo No ¡Adeca de descubrirme! ¡Adeca de descubrirme! Cargas en su sitio ¿Qué está el caracol? En la parte de arriba En la cápsula Venga abajo A Rappel Último agente aliado de miel Venga loco Desactivador de bombas Está malo está a la derecha En el baño Pues estaba Pero al menos Que no me va a matar Ahí está Si La otra está Está buen punto En la ventana Bueno está en la ventana La he visto ahora No sé Yo voy a ir por abajo Y voy a ver lo de amarilla O sea ¿Entiendes? Quiero hacer cuatro abajo Para que rompa también ¡Ley mod, ley mod! ¡Ah! Le han descubierto ¡Ley mod, ley mod! Queda un enemigo Nada Por lo menos te ha ido a la baja Bomba desarmada Misión fracasada Buah Buah ¿Cómo pienso, eh? Sí, sí La verdad que También lo haya visto En el último refilón Y encima con el joystick Este tío Que se me va para adelante Digo ya Le ha tisado Te voy a decir Tira Tira un C4 En la parte abajo Para romper la claim Tipo En la parte abajo De la barricada O sea, la puerta Para romper la claim No, cuando me lo has dicho Digo Mira, mejor ahí En el garaje Que la he hecho alguna vez también Pero ha sido buena La verdad O el bandita Y que no vale para mucho La verdad Pues mira, al final Me está dando una rabia Tengo 1.4 el KD Y si me hago A lo mejor una partida Con número Neutro Por ejemplo Un 5.5 Me baja el KD O un 5.6 También me baja Sí Y no sé qué mierda me pasa Y que ahora Lo estoy bajando Que flipa Es que tengo 0.8 Madre mía Increíble Quiero llegar a tener 6.6 ahora Increíble El otro día Hace dos días O tres Tenía uno con el siete Lo bajé Lo volví a subir Y luego Trabajar Sí Mi KD normal En verdad Debería ser uno con uno Así Si tampoco Atención La posición de una bomba Está comprometida También es que Juego muchas partidas Solo con esta cuenta Y con los virus Es imposible Si pierdo muchas partidas Al fin y al cabo Va a ser negativo Quedan 10 segundos Por la mañana Tengo a las siete de la mañana O esta mañana Faltan 5 segundos Me he hecho una partida De un 12 y cuatro Y he perdido Los atacantes han localizado Una bomba Me agobio con tantos gases Venga ya Cuando me estaba yendo Mierda Me he hecho un alien ¿Sabes? Madre mía Buena zona Para defender aquí Eso servirá Kiva lista No lo han estudiado Ver Aquela es el último agente Aliado en pie Madre mía Madre mía Uy Uy Misión fracasada Aliados eliminados La trolea un poquit Madre mía Algo 0-4 ¿Qué te dice? ¿Cómo va a ser? Ya verás el ratio Oye Van a la paz Llevan 4 menos 1 Que lleva 3 Increíble Voy a poner el castan Llevo sin usarlo Vamos a ver ¿Qué te dice? el enemigo ha encontrado una bomba los atacantes han localizado una bomba barricada puesta a que no hemos tapado ninguna de garaje que no hemos reforzado garaje no me lo puedo quemar pero si, han descubierto escudo desplegado no, no pasa nada bruna decisiva bruna decisiva, descuadento con patales la otra esta toda no se como no le hago a la a la puta a la puta este aliado en pie no esta detras a la puta queda un enemigo a la puta se han asesinado madre me ha aguantado ayúdame madre mía al final te eliminado oale 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 compa que esto malo y se lo ha hecho sabes ya ves mira oale casi nada 5 ayudas loco los he dejado todos tocado estas un poco como de hárnica te entiendo esas partidas vamos dejas les tocas pero ellos te matan a ti de uno y 3 de esas 5 asistencias han sido literalmente dejar a uno todo tocado a una bala el tio sale corriendo y lo mata al compañero pinto a mi cara vamos a hacer las 6 y 9 para llegar pa tu casa con el pistolo con el 9 loito a las 19 chingamos siempre que llueve para meterle caliente me echa un pal de 749 debe usar el drone para localizar una bomba oye vamos mario tu alguna vez ha fumado ahora mismo y mientras tocaba pero no si no estaria que aca ostia pero eeeeh me da igual en verdad las dos cosas ahora estaba fumando chocolate pero la hierba te deja mas me deja mas adorriado pero no importa las dos cosas mas por eso tengo que elegir prefiero chocolate a ver es hachis 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 ¡A cargo! Vale, voy por ahí hasta aquí, si no puedo. ¡Joder! ¡En marcha! ¡Con cuidado! ¡Loco, tío! ¡Una Aruni Super Tor! ¡A una bala! Tío, me ha ido con el Akiten otra vez. ¡Las que más fallas a ti ya no es normal! ¡Sígame! ¡Tenemos protección! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡De susto, loco! ¡Qué buena, tío! ¡Qué partida más random! ¡Loco, no se ve a qué se puede hacer eso! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Vaya timing! ¡No, no! 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 ¡No lo sé! ¡Yo igual, eh! ¡Pero vamos! ¡Igual! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahora, que hago! ¡Tampoco que me vas a salir como por aquí! ¡Yo tengo que por detrás! ¡Ah! ¡Misión fracasada! Misión fracasada, guiados eliminados. Hay que hacer un buen ataque. Qué asco de partida, vi. Venga, vamos, al final está remontando. Encima él se me ha matado esto malo, loco, qué rabia. El compañero fue 1-8, estaba yo quejándome. En todas las rondas. Es el único, no, no. Igual sí que era el único que había muerto las 8 rondas. Pero no. ¿Algá hay otro? ¡Hostia! ¿Algá hay otro? ¿Algá hay otro? ¿Algá hay otro? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo quejándome! Debemos localizar una bomba. Están abajo, ¿no? El tron ha localizado una bomba. 10 segundos inserción en 5 segundos van a encontrar una bomba vayan a esa posición y desactivenla me he jugado dos veces pasando por ahí y y y y A los rongos cargador. El CEDAX ya no está en nuestras manos. Secuencia de demolición activada. El CEDAX ha sido recuperado. Loco. Lo que tenía uno en cada lado. Solo queda un atacante vivo. El CEDAX ha sido recuperado. El CEDAX ha sido recuperado. El CEDAX. 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 0,0 Hostia Hostia puta No dirá ni a 0,1 Hostias, tú Tú, que en tres partidas, escucha Al final ¿Ha hecho 0 o ha matado a 1? Ha matado a 1 ¿Sabes que es su primera muerte en tres partidas, tú? ¿A su primera baja? Era su primera baja Mata a 1 Y ha muerto 16 veces Sí, sí, sí Era su primera puta baja del juego, tío Madre mía Hostia Hostia Escucha, no puede ser Estamos flipando, habrá hecho una casual, ¿no? A ver Ah, bueno, en casuales Ahí se mantiene 66, 66 Pero bueno, que eso da igual Si es que las casuales Depende como las juegues Madre mía Increíble Pues ya está, no sé si Si dejarlo Oh, sí, lo voy a seguir jugando ¿Sí? ¿Vas a echar otra? Yo sí Venga, me echo otra Puto juego de mierda Tengo que hacer una buena partida Tengo que mantener mi caída Hacerme una buena partida Ahora 100% Si, yo ahora que tenía una buena partida Tampoco lo quería dejar ¿Vas a echar? Tampoco lo quería